Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, recibimos a un amigo de la casa, Dr. Mario Minaya, psicólogo, experto en parejas y familia. Con él, tratamos tópicos de interés, solicitado por ustedes, nuestros televidentes. Temas que vivimos día a día y que si no son tratados a tiempo, de forma profesional, marcan la vida de las personas que lo padecen. Acompáñanos hoy con William Sánchez, Dr. Mario Minaya. De nuevo, doctor, qué placer. Yo contentísimo. ¿Usted cómo que le gusta el cibajo? Disfruto la generosidad, los colores. El cibajo me da eso. Gente buena, con colorido. El cibajo es verde. Y es una cosa que a mí me encanta de esta zona de la República Dominicana. Es esperanza. Es esperanza. Y muchas montañas. Y ahora, después de estos huracanes, usted sabe que los huracanes, en principio son malos, pero luego se convierten en muy buenos para los árboles, para la agricultura. Remueven las hojas viejas. Remueven y dáselas nuevas. Y hay huracanes en la vida de la persona, de la pareja y de la familia, que deberían ser recibidos así. Muy bien. Como la oportunidad para remover cosas innecesarias. Muy bien, doctor. Antes de yo grabar este programa con usted, le pregunté a los seguidores nuestros de Instagram de qué tema querían hablar. Y obviamente que me sorprendí. Por un tema que, de verdad, que yo nunca lo había tenido en mente para discutirlo con usted en términos psicológicos. Pero aparentemente este tema es muy importante. Y me refiero al tema de la adopción de parejas del mismo sexo. Y es algo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, veamos este tema y comencemos por el principio. ¿Cuál es la opinión psicológica suya para el tema de la homosexualidad? Mira, ha existido siempre. Y el tema como tal no debería ser el centro de atención. Para mí, que lo que tú haces o no, en esa parte privada, muy particular tuya, no te debería definir en la sociedad. Por lo tanto, yo preferiría hablar de tu corazón, de tu aporte, de tu presencia. Yo creo que el ser humano, cualquier orientación sexual que elige en un momento dado, no debe ser lo que lo defina. Sino lo que tú haces fuera de ahí. Que es mucho más tiempo. Pero yo siento que hay una sociedad que está muy abierta a aceptar al mundo gay, o al mundo LGTB, Q, Z. Entonces, mi posición es un poquito más centrada en cuanto a que ni rechazo ni aceptación. Yo pienso que son dos proselitismos innecesarios. Y he observado que nos pasamos como a los extremos. Como eso fue muy rechazado, en ocasiones hasta motivo de maltrato, ahora queremos tentarlo. Yo creo que es el otro extremo. Y tampoco creo que sea sano. No es sano. No. Yo pienso que la reacción a eso no debería ser el extremo. Que si antes fue prohibido, ahora se recomiende. Y va a llegar un momento en que entonces ser heterosexual está mal. Está mal. Porque llega un momento en que se quiere colocar esa manera particular en la que cada quien elige vivir su sexualidad como el estado ideal. Lo que usted dice es como que ser homosexual no es malo. Porque es un ser humano común, como usted y como yo, que deberíamos fijarnos en el corazón y las acciones de esa persona, pero que también el como que rechazarlo o como que el venderlo o publicitarlo, cualquiera de las dos también está mal. Deberíamos ser seres humanos centrados a ser seres humanos y punto. E inclusive el hecho de que yo coloque la atención a nivel de las entrepiernas. Yo creo que me reduce en mi visión de la vida. Yo no es lo primero que veo en ti, ni lo que comparto contigo. Porque ese tiene que ser el tema. Para definir una sociedad, la participación. Yo creo que no debería provocar ni rechazo ni privilegio. Porque estamos pasando al otro extremo. Es decir, para hacer algunas cosas yo voy a tener que ser gay. Exacto. Y antes para hacerla no podía hacerlo. Ninguna de las dos. Yo creo que no debería ser el tema. Es lo que yo propongo. No debería haber un proceso de reivindicación de algo que debe colocarse dentro del contexto de la persona como lo que es. Yo no ostento mi heterosexualidad. Exacto. Que yo creo que ahí es... Yo no ando gritando que soy hombre. Yo creo que ahí es más bien donde una parte de la sociedad tiene ese conflicto con parte del mundo gay que yo creo que se pasan un poco de la publicidad del ser gay, del mundo gay, del desfile gay. Por ejemplo, se hace un desfile gay en París que es una locura. Se hace un desfile gay en Nueva York que es una locura también. O sea, desnudo, haciendo de todo tipo de ejercicios sexuales en plenas avenidas. Y entonces papá y mamá que tienen niños que quieren darle una formación heterosexual a sus hijos se tienen que encontrar con esto y dicen, pero ellos tienen su derecho, pero también yo tengo derecho a educar a mis hijos dentro de un mundo heterosexual. Y yo creo que ahí es donde más o menos parte de la sociedad tiene ese conflicto. Yo lo veo también como respuesta de minoría. Observa que cuando las minorías quieren hacerse notar, tienen que hacer cosas que llaman la atención. Porque por minoría no representan en sí mismos una cantidad de personas que justifique el llamado de atención. ¿Y psicológicamente eso está bien? No es si está bien o está mal. No, que la minoría quieran hacer bulla para hacerse sentir... No es tanto juicio, sino comprensión del fenómeno. Bueno, casi todas las minorías, no solo en el sentido de la orientación sexual, asumen comportamientos estruendosos para que por minoría llamar la atención. Entonces, cuando uno comienza como a poner las cartas sobre la mesa, comienza a mirar mejor porque esos temas suscitan un nivel de angustia existencial. Y la angustia como tal en el cerebro se registra como angosto. Pequeño. Y te reduce la visión. Cuando tú haces así amplia, dices, mira, hay una realidad que no se comenta. Y es que las personas que han optado por una orientación sexual real, sana, no lo ostentan. No se sienten representados en ese carnaval. No se sienten representados en ese proselitismo. Ellos han optado en un momento dado en vivir su orientación sexual en un contexto de no dañar, de no promiscuidad, de no exhibición. Y ni ellos se sienten representados ahí. Entonces, muchas veces queremos presentar eso como una población homogénea que está enarbolando unos derechos. Y muchos de ellos se sienten avergonzados de eso por comportamientos de la misma comunidad que quiere representar. Entonces, ahí es que yo invito a la sociedad como a mirarlo con más serenidad, a mirarlo desde ese enfoque que me gusta mucho la posición del Papa Francisco. Para mí que es un hombre que colocó Dios en un momento en que la humanidad necesitaba la sencillez, la alegría, el no drama. Y en un momento muy convulso de las mismas situaciones de la iglesia, le dicen, ¿qué usted considera de la homosexualidad? Hasta en un avión. Sí, con una entrevista en un avión saliendo de Brasil. Y como él es como él es, le dijo, ¿quién soy yo para juzgarlos? Eso es desmontar la angustia. Porque la angustia te lleva a elaborar juicios. ¿Y quién soy yo para juzgarlo? Es una palabra que él recoge de Jesús. Sí, claro. Que es la posición. Entonces, cualquier persona llegaba a Jesús y no era lo que la persona hacía que lo definía. Sino la esencia común de todo ser humano. Es decir, Dios no te va de antemano a condenar. Pero tú no puedes pensar que lo que tú decidas hacer, Dios tiene que aceptarlo. Es decir, Dios se presenta ante la humanidad como el amor perfecto. Correcto. Y ese amor es el que como que desdibuja lo que tú eres. Ante ese amor, todos mis miedos, mis desamores se ponen en evidencia. Correcto. Pues si detrás de una orientación sexual hay perversidad, hay maldad, hay culpa, hay daño a alguien más. Dios no te puede recibir por ser homosexual. Exacto. Tú no puedes considerar que Dios te está rechazando por ser homosexual. No. Dios está invitando. Ni rechaza ni acepta. Ha invitado siempre a amar. Y dentro de esa orientación tú puedes organizar tu vida de tal modo que no le haga daño a nadie. Que no tenga que escandalizar. Lo mismo que me pide Dios como interés social, heterosexual, te pide como... Homosexual. Homosexual. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente ha entendido? Porque la petición no se divide. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente ha considerado? Que determinada orientación sexual lo sesonera de algunos preceptos sociales, de algunos preceptos religiosos, que son los que le han dado, digamos, el cuerpo de consistencia a la sociedad. Porque mucha gente está hablando detrás de eso de adopción de familia. ¿Qué se ha visto en la práctica con la mayoría de personas de orientación sexual? Homosexual, bisexual, LGBT, etcétera, etcétera. ¿Qué se ha visto en la práctica? A partir de algunos hechos que han decidido. Por ejemplo, adopción. Muchas veces, personas que han decidido adoptar pudieron haber tenido sus hijos. ¿Por qué decidieron adoptar y no tener hijos? Es decir, usted decidió una orientación homosexual. Y no incluye embarazo ni aborto. ¿Por qué usted quiere agregar los hijos? Porque hay una necesidad. Ajá. Pero está bien. La necesidad no puede colocar a los hijos como un objeto que yo adquiero. La necesidad tiene que estar orientada en función de los hijos. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Yo puedo tener una mascota, yo puedo tener un hobby, yo puedo tener un vehículo, pero no a una persona humana. Entonces, yo debería decidir la adopción en función del niño, no de los adultos. Y no hay forma de poder explicar el que esa sea la mejor opción para un niño. Yo creo que a los niños debería proveerse de un hogar, de un cuidado, de una atención. Muchísimas de esas personas que en un momento dado adoptan, no pueden tener ni sus propios hijos para cuidarlos, para dedicarle tiempo para estar con ellos. Sin importar si son heterosexual o no. Es decir, lo que deberíamos discutir, cuáles son las necesidades de un hijo, no de un adulto. Y si tenemos nosotros la capacidad de poder tener hijos. No es que yo tengo derecho como gay a criar. Es que un niño tiene derecho a una familia, que le garantice todo su derecho. Ustedes pueden garantizar todos esos derechos. Vamos a discutir a partir de ahí, en función de la necesidad del niño. Esa es más o menos la línea del Papa. Ajá, no que yo voy en auxilio de un niño por las necesidades mías. Entonces, ¿qué va a representar ese niño? Oh, un deseo mío que yo he arrastrado, que yo quisiera tener. ¿Y cuál es el deseo de un niño? ¿Quién lo va a representar? Porque el niño pequeñito, en el óvulo, en el cigoto, no puede hablar. Debe haber una entidad en la sociedad que permita que en un momento dado, ¿Se hable por el niño? La gente de las religiones, los religiosos, se agarran del texto bíblico, donde dice que Papá Dios los creó hombre y mujer. Y dicen, óyeme, dicen los religiosos, nosotros rechazamos el tema gay, porque Papá Dios nos creó hombres y mujeres. Y mi pregunta, desde el punto de vista psicológico, y aprovechando también la postura suya como hombre cristiano, ¿es posible seguir siendo hombre y mujer dentro de la creación de Dios o de ese contexto bíblico, aún siendo gay? Es que la condición de hombre o mujer no está asociada a la orientación sexual como tal. Yo soy antes persona. Entonces, es la persona donde hay que poner la atención, no en algo que se agrega después. El cómo esa persona en la sociedad expresa su ser hombre o ser mujer a nivel de biología, psicología, sociedad, todos los componentes. Yo soy biopsicosocialmente y espiritual, hombre o mujer. Esa es la sexualidad. En el ejercicio de eso, es que yo agrego cosas con las que los religiosos utilizan el tema. Mira, si la mayoría de gente que ha elegido cualquier tipo de orientación no insistiera tanto, la gente ni le llamara la atención. Oye bien, a lo que la gente está aduciendo por hombre o mujer es que lo que se nos ha presentado de no ser hombre o mujer trae muchas cosas agregadas innecesarias. Porque hay muchísimos temas de los que la gente no habla, no se menciona. Mira, ahí hay un tema fundamental, que es el negocio que hay detrás. ¿Del mundo gay? Ajá. Ahí hay un negocio redondo. Mire. Ahí hay gente viviendo desde hace mucho. Pero dígame dos. Sencillo. ¿Cuánto tú crees que se gasta para pasar de hombre a mujer? Ah, ¿para transformar su pueblo? Oh, sí, una millonada. Mete un lápiz. Dale lápiz. Sí. Para pasar de mujer a hombre. Seno. Cinco mil dólares. Mira. Nalgas. Póngale cinco mil dólares más. Esa cuenta no va a terminar nunca. ¿Quiénes se benefician del proceso? Está buena esa. Nadie ha mencionado el negocio detrás de ese mundo. Ni ellos se atreven a comentar lo que le ha costado para poder llegar a un estándar forzado por demás. Que pudiera resumirse en que yo, así como soy, quiero vivir de tal manera, en bajo perfil, tranquilo, así como yo soy, vivo esa experiencia. Y no tengo que ostentar ni querer ser como más nadie, ni querer ponerme nada. Yo vivo desde esa condición como vive un heterosexual. Que yo creo que era lo que pasaba antes. Porque usted comenzó diciendo que la homosexualidad ha existido siempre. Entonces se habla de Leonardo da Vinci y de muchísima gente. Pero tú no encuentras ningún tratado donde ellos quisieron agregarle, por ejemplo, a un cuadro que pintaron. Gay. O cambiar el idioma. La marcha y el orgullo gay. Eran, vivieron. La sociedad los rechazó en un momento dado. Eso se valoró en un momento y no se mencionaba. Porque inclusive cuando esas personas no insisten, se entra en un ambiente generoso, compasivo. Y yo lo he vivido en familia, en situaciones. Que todo el mundo tiene como la idea, pero ese no es el tema, ni tienen que estarse insistiendo en eso. Ni limita a donde yo voy es que en esencia, cuando nos acercamos a lo humano, no hay que llamar la atención. Y ahí podemos coexistir con algo que, por ejemplo, tú y yo estamos compartiendo aquí. Independientemente de tú o yo que tengamos una orientación sexual, ¿qué tiene eso que ver con todo lo que tú y yo queremos hacer? Como programa, como amigo, proyecto. ¿Qué tiene eso que ver? Es verdad. Vamos a concentrarnos en esto, en ser nosotros, en aportar, en hacer el bien. De las 11 de la noche o 12 de la noche para allá, yo no creo que haya que tener cámara, ni seguir insistiendo. Usted hace con su vida lo que considere, siempre y cuando haya un consenso de adulto, que no haga daño y que de antemano eso no le produzca a usted una disonancia interna, que haga de usted una persona angustiada, que sufra. Yo creo que en ese respeto a la adultez debería estar en todas las vías. Tú exige que yo te respete en tu opción. Respétame la mía. Doctor, y en el consultorio suyo, usted como especialista de pareja, ¿usted recibe muchas parejas gays que van a tratarse? Sí, he tenido varias personas de lesbianas y homosexuales. Sí. ¿Y normal como pareja? Normal, sí. ¿O van individualmente? Individual y como pareja. ¿Y cuáles temas se tratan básicamente? Lo mismo de los tres sexuales. ¿Los mismos? Solo que yo he notado que están como matizados, es decir, cuando dos heterosexuales pelean, eso tiene como un grado. Sí. He notado que cuando los homosexuales pelean, es mucho más intenso. El grado es mayor. Sí. Yo creo que no es lo mismo un pleito de un hombre con una mujer que un pleito de dos hombres. Sí, pero que no son dos hombres. ¿Son dos hombres? No. La pareja no son dos hombres. Ni es un hombre ni una mujer. Yo lo digo en su condición de seres humanos. Ajá. Pero esa es una dificultad que tenemos. Ok. Ellos son una pareja gay. Ok. Nos va a costar entender que no son dos hombres ni dos mujeres. Es diferente. Normalmente. Entonces el código para que entiendan eso, porque es fundamental. Si no, no lo podemos entender. Ajá. Porque cuando vemos una pareja, nosotros seguimos con la forma de ver un hombre y una mujer. Ok. Entonces ellos no son un hombre y una mujer. Ellos son una pareja gay. Ok. Y dentro de ese mundo hay muchísimas tonalidades de activo, pasivo, se alternan. En muchísimas situaciones que no son el performance que yo tengo del género. Del género, como nosotros lo vemos normalmente. Ajá. Como la mentalidad que yo le digo de ahí hay un hombre. No. Ahí hay una persona del sexo masculino gay que no corresponde al performance. Que tiene el hombre en actuación. Pero me imagino que también para usted, en su condición de profesional, también ha tenido que readaptar. Sí, tengo que hacer el reajuste. Porque si no, no lo voy a poder ayudar ni entender. Porque si yo tengo la idea del hombre, viendo al que tiene los rasgos más cercanos, no lo voy a poder acompañar. Yo tengo que entender que es una entidad totalmente nueva, distinta. Como muchos de ellos se entienden y por eso muchas veces dicen, pero es que no, no, no es eso. Porque si tú usas el criterio que yo tengo de cómo acompañar para que el hombre asuma un rol, no es. Es algo muy diferente que ellos recrean. Yo tengo que entrar un poco en ese mundo para poder hasta aprender de ellos y acompañarles. Entonces lo que he notado es que hay una mayor intensidad en el componente emocional, en todos los extremos. E inclusive eso genera mayor inseguridad, genera una mayor lealtad, inclusive. ¿Lealtad? Sí. ¿O deslealtad? No, lealtad. ¿Entre ellos? Sí. Porque hay una situación de que a un homosexual le cuesta más ser homosexual que a un heterosexual ser heterosexual. Wow, claro, porque está luchando contra algo. Es un precio más alto a nivel de rechazo familiar, rechazo social. Entonces, expresiones escuchadas en el consultorio. Tú sientes como ese dolor, a diferencia del heterosexual, por todo lo que yo aposté y lo que tú me hiciste. Es decir, después de yo superior, si yo me eché en contra de mi familia, yo me busqué dificultades a este y a este nivel y mira entonces cómo tú, por ejemplo, en la infidelidad, en una traición, la dimensión de lo invertido en manejo del rechazo, en manejo inclusive de la misma situación de aceptación de la persona. Me imagino que en su consultorio, la mayoría de parejas gays que van, van precisamente por la infidelidad. Se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo. Es lo que yo he tocado encontrar. ¿Es la promiscuidad casi una condición natural del mundo gay? Yo pienso que hay que son, pero no una condición natural. No es una condición natural. No. Yo pienso que la promiscuidad no tiene que ver con la orientación sexual, sino con el corazón de la persona, no sus genitales. No su genitales. Yo pienso que hay seres promícuos. Sí. Punto. Punto. Y lo que ellos hacen de ahí en adelante es promícuo. La promiscuidad para mí es como quitarle la esencia a las cosas. ¿Quién perdona más? ¿Un gay o un heterosexual? Por la situación misma que te explicaba de lo involucrado, el heterosexual perdona más fácil. El heterosexual. ¿Por qué es que en ese mundo, que no son tanto los que se abren a la ayuda, ni mucho menos se identifican, ya tiene que haberse dado un proceso de madurez, de aceptación, inclusive tiene que ver con un componente económico. No es lo mismo un gay pobre que un gay rico. Esa persona que ya llegó a tener un talento, una empresa, un aporte, le hubo mucho más fácil lidiar con una sociedad. Claro. De la cual no depende para económicamente subsistir. Entonces, hay personas, como en todo, que están más desprotegidas. Y se va repitiendo. Por ejemplo, en la sociedad, la mujer pobre tiene más dificultad que el hombre rico. Sí. Entonces, cuando tú sumas género, pobreza, nivel de educación, eso también se traslada al mundo gay. Y por igual, no es lo mismo una persona que ha tenido educación, que ha tenido oportunidad de nacer en una familia pudiente, a la hora de involucrarse con alguien. Porque se va sumando género, condición socioeconómica, condición académica. Y eso va creando, si tú quieres, grupos. En los cuales, mientras menos educación e información tiene la persona, mientras menos poder de acceso al mundo, mientras menos comprensión familiar tuvo, más sufrimiento. Y mientras más tú sufres por algo, tú entiendes que eso debió valorarse. Entonces, de ahí es que viene para mí la reacción mucho más cruel en cuanto a la manifestación. Inclusive, una parte que hay que volver a retomar es que pudiera ser considerada una conducta de riesgo. Y la gente no quiere hablar de eso tampoco. ¿Qué podría ser considerada una conducta de riesgo? Que están rodeados de un ambiente sangriento. Wow. Y nadie se ha sentado a escribir, nadie se ha sentado a reflexionar. ¿Qué pasa en ese mundo? Que se repiten a través de los años una serie de figuras importantes, de gente con muy buen aporte en diferentes sentidos, que ha terminado en un cuadro catastrófico. No es la condición para mí de la orientación sexual. Es lo que se le asoció a la orientación. Exactamente. Donde hubo componentes que exponen a cualquier otra gente. Exactamente. ¿Pero qué elemento de vulnerabilidad suma la orientación sexual? Ahí es que yo iría con el estudio. ¿Qué es lo que hace vulnerable a un gay para que termine en una catástrofe? Eso hay que estudiarlo. Entonces, eso hay que estudiarlo para que la misma comunidad... Entonces, ahí tenemos un ámbito que no se quiere mencionar. ¿Pero no tendrá esto que ver con lo que precisamente usted acababa de explicar? En el hecho de que a veces hay parte del mundo gay que hace tanto ruido para que se les reconozca, para que la sociedad los acepte, que termina eso siendo la misma razón de rechazo. Porque hay muchos gays que viven una vida normal, bajo perfil, que son personas que aportan muchísimo a la sociedad y que son gays, que tú lo sabes, que tú compartes y convives con ellos sin ningún tipo de problema. Si, por ejemplo, asociáramos un grupo de gays que fueran personas normales, que vistieran normales y que su condición de gays no importara en su modo de vida y dijeran, por ejemplo, nosotros todos los meses vamos a hacer un aporte social. Vamos a sembrar árboles. O vamos a llevar una donación a un centro de necesidad, que se yo, en el caso mío, por ejemplo, a un ancianato. Esas personas seguirían siendo gays sin ningún tipo de rechazo. Y sería una mejor campaña de orgullo. De orgullo gay. Porque ahí vuelvo al tema central para mí, que es la persona. Sí. Entonces, esas cosas que tú ostentas después de ser persona, no pueden ser motivo de orgullo. Yo entiendo que la esencia de la persona es la bondad. Independientemente de tu orientación sexual, seamos buenos. Seres humanos. Entonces, ya estamos hablando de que lo que me hace sentir orgulloso, independientemente de mi orientación sexual, es la bondad, es la libertad, es la alegría, es la capacidad de aportar, de vivir en abundancia. Vamos entonces a integrarnos como comunidad en la sociedad para, en esencia, aportar desde el ser persona, no desde la orientación sexual. Para que eso no sea lo que nos defina, ni por lo que nos rechacen, ni por lo que nos den privilegios. Exacto. Esa campaña a mí me parece más exitosa. Hermosa sería. Deviar la atención del tema, para mí beneficia más a los niveles de aceptación. Es verdad. Donde yo vivo, comparto, me integro a la comunidad, sé que voy a tener que lidiar con todo un tipo de persona que muchas veces su reacción es a todo lo novedoso, porque esa es otra cosa que se confunde. Hay seres humanos que rechazan a todo lo desconocido, todo lo que ellos no entienden. Sí, es un tipo de persona. Entonces a veces, a veces sin darse cuenta, personalizan eso y lo quieren hacer como exclusivo. Para mí, en un proceso de victimización innecesario. Total. Hay gente que nos ataca a todos. Entonces tú, en un momento dado, crees que en la mesa a ti. No hay gente que tiene mal gusto. Con todo. Con todo. Entonces, si nosotros nos sentamos a analizar, mira, hay una población que rechaza a todo. Para mí, una población enferma, que no sabe hacer otra cosa, que fue dañada en la niñez, que arrastra algún tipo de trastorno, ya sea de personalidad o de ánimo. Hay personas que han sido, han pasado por trauma muy fuerte y se ha reducido su nivel de conciencia. Ese tipo de personas rechaza a todo lo desconocido. ¿Quiénes buscan más ayuda? ¿Las lesbianas? ¿Los gays? ¿O los bisexuales? Yo pienso que entre ellos, al final, no se distingue. Yo creo que lo viven. También, lo que yo he notado es que hay como, como en el autismo, que en un momento se conocía como una enfermedad, ahora como un espectro. Entonces, antes, nosotros estábamos muy centrados en una condición. Es decir, ese es homosexual, ese es bisexual. Yo lo veo más ahora como espectro. Y que una persona que ya está dentro de la comunidad, que por eso utilizan todas las letras. Pero yo creo que las letras van a terminar siendo el alfabeto. ¿Por qué? Porque es que hay un nivel de creatividad. ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? L, L, G, B, T. Es que hay personas, inclusive, dentro de la comunidad, que pertenecen a tres o cuatro grupos. Entonces, eso a su vez, ha hecho para mí que se convierte en un espectro, donde como las tonalidades de los colores, hay de todo, positivo, neutro, claro, oscuro, y ya no se sabe ni de lo que se está hablando. Y eso yo creo que genera un proceso de no identidad, que lo hace muy difícil. Muy difícil. Porque al abrir esa caja de Pandora, ya usted no sabe todo lo que la persona se permite. Entonces, igual ahí veo una dificultad, porque observa como, para poder usar un lenguaje que nos ayude a que la gente no se entienda, siempre queremos como establecer ciertos límites. Entonces, hombre, mujer, ya uno tiene más o menos claro que los identifica ambos. La forma de ser, de colocarse en la vida, ciertos comportamientos que se han sido más acentuados, de protección, de acogida. Hombre, mujer, en ese mundo es más difícil. Porque dependiendo el día, la situación, la coyuntura, adquieren matices diferentes. Y yo creo que ni ellos mismos a veces tienen claramente una idea de qué puede ser. Están dentro de la comunidad y fluctúan para mí. Y eso hace difícil el visibilizar esa realidad. Porque ni ellos mismos en ocasiones se ponen de acuerdo con lo que realmente son. Y por eso hay un elemento en el cual hay que trabajar, que tiene que ver, por ejemplo, a qué edad la persona debuta, a qué edad la persona se da cuenta, hace conciencia. Son muchos temas pendientes, porque eso despierta miedo y no hemos querido estudiarlo. Yo creo que le despierta miedo hasta la comunidad. Así es. Desde el punto de vista psicológico, ¿el gay nace o se hace? Mira, no opera para ninguna entidad, para mí. Lo de separar el nacer y ser. Yo creo que se combinan. Y todavía no está muy claro. Porque hay detalles ahí que a uno le llaman la atención. Muchas familias, tú hablas con la mamá, me dicen, es que él desde pequeñito fue delicado. Es decir, todavía no caminaba ni hablaba y él tenía como un ademán. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Que ese niño que nunca vio a nadie caminando así ni hablando así, la madre diga que desde pequeñito ella notó en él una delicadeza, una actitud diferente. Entonces, eso debería colocarlo en un escenario de mayor comprensión. Exacto. Pero no para definir que todo el que tenga esos ademanes y esas actitudes va a tener que ser necesariamente gay, homosexual. Porque eso es lo que nos lleva al otro extremo. Yo conozco personas maneradas que no son homosexuales. Exactamente. Y he hablado hasta con su pareja y me dicen, no, ese es más hombre que muchos hombres con lo que yo tuve. Y ellos son manerados y no les importa ni les preocupa, ni a su pareja tampoco. Provocan al inicio una cierta reacción, pero ellos no le paran eso porque ellos saben cómo se aman, cómo son. Y están conscientes. Entonces ya ahí desapareció el estigma que teníamos de que todo el que es delicado. Porque llega un momento que tú tienes hasta miedo en ser delicado. Porque tú dices, y tú vives controlando la parte afectiva, inclusive hasta lo de educado. Sí. Si tú eres un hombre muy delicado, muy educado. En esta sociedad chocada. Que abre puertas, que friega, que hace oficio, que cuida. Entonces tú llegas a un momento que tú mismo dices, déjame bajarle un poquito, déjame para ese hombre, no vaya y me confunda. No. Yo apelo de nuevo a la esencia. Usted conecte con su esencia y déjese miedo, que yo no creo que está en la sábana a la fiebre. Y yo volvería a esa humanidad y a esa personalidad y a esa esencia de nosotros. Esa otra partecita que para mí es por tan poco tiempo, es en la privacidad. No, no debería definir como seres humanos. Doctor, un niño que venga de un hogar, de un hogar gay, ese niño requeriría atención psicológica. Todos los niños deberían ser atendidos psicológicamente. Y en condiciones así, que suscitan diferentes tipos de reacciones más. Porque a veces nosotros reducimos como el impacto sobre el niño al entorno de la pareja, de la familia. Y no. No. Hay un mundo en el que ese niño interactúa. Y ahí, no, yo diría que hay dos mundos. Uno con el que él se encuentra todos los días y otro con el que él se encuentra aquí a través de la pantalla. Dos. Y más. Y más. Entonces, ahí tenemos una situación concreta en la cual, ¿cómo ese niño va a entender ese mundo? Que los adultos nos da trabajo. Exacto. Porque aquí estamos tú y yo en este ejercicio, haciendo un esfuerzo de lo que vamos a decir, de lo que vamos a hacer. Porque nos da trabajo entender o poder dirigirnos sin crear susceptibilidades ni que nadie se sienta mal. Que no es la idea de este programa. Ahora. Todo lo contrario, la idea de tener este encuentro y discutido con un profesional de este nivel, es precisamente para que la sociedad y nosotros poderlo entender. Es poner los temas aquí y verlo desde el punto de vista psicológico, profesional. Entonces, William, lleva eso ahora a la mente de un niño. Que ya de por sí se enfrenta a muchísimas incógnitas dificultades. Ahora, súbale que él pertenece a una población especial. Porque tú no puedes pretender que eso se vea de la misma forma. Que ha ido irrumpiendo, que tiene un tiempo. Que es una forma, si tú quieres, tan novedosa de vida. El tener dos papás. Claro. ¿Cómo explicarle al niño ese mundo que nosotros todavía no entendemos bien? Que todos mis amiguitos en el colegio tienen a papá y a mamá y yo tengo a papá y a papá. Entonces, hay un formato ahí de pensamiento social que el niño va a tener que ser ayudado para poder asimilar las reacciones, el bullying, la aceptación que eso pueda generar en un momento. ¿Cómo crear una atmósfera alrededor de ese niño que le proteja? Que debería ser lo que nosotros hagamos con todos los niños. Pero este tiene situaciones atenuantes, situaciones agravantes que nosotros deberíamos poner sobre la mesa. Y por ejemplo, si va a ir al colegio, debería crearse una atmósfera y una orientación para que ese niño se prevea cosas que le pueden llegar a pasar en ese entorno y se le den herramientas. ¿Por qué él no va a entrar como el otro niño, donde hay 20 alumnos? Digamos que hay dos que proceden de una familia nueva, por decirte un nombre. Hay 18 que operan con unos códigos. ¿Cómo es que estos dos niños van a manejar esa situación? ¿Y cómo van a manejar los 18 la situación de los dos niños? Porque nada más no estamos pensando en los niños de esa familia y los otros niños, con todo lo que eso suscita. Que traen todo un enfoque de una serie de valores, de parámetros, de formas de entender el mundo. Porque no estamos hablando de una conducta sexual. La gente lo quiere reducir. Yo estoy hablando de una forma de entender el mundo que representa la familia, que representa la pareja. Son códigos de entendimiento humano, son diccionarios, son lenguajes. Entonces todo esto amerita que ya que no hemos decidido a aperturarlo, nosotros hagamos campañas de comprensión. Pero no una campaña proselitista, no una campaña vendiendo algo, sino una campaña concientizando a todos. A los niños fruto de esta familia y a los niños que no son de esta familia. Para que aboguemos por un trato humano, donde ninguna condición genere privilegios ni rechazo. Entonces ese ejercicio va a requerir mucha comprensión. Va a requerir que nosotros, William, quitemos el miedo que ha rodeado estos temas. Pero quitar el miedo no significa patentizar todo. Es decir, que en ausencia del miedo se permita todo. No. Porque el miedo es respuesta a algo que yo entiendo que puede dañar, que puede perjudicar. Y sí hay elementos ahí que pueden perjudicar. Vamos a discutirlo. Vamos a ponernos de acuerdo. Es una realidad, eso nadie lo puede ocultar. Nadie, 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 nadie. Pero tampoco tiene que ser otra cosa. Exacto. Porque con otros fenómenos que han ocurrido, lo consideramos como realidad, se le da su tiempo, se estudia, se ve insertando. Y la sociedad termina asumiéndolo. Para hasta los propios profesores, dentro de las escuelas que tienen, como usted dice, 18 niños que vienen de familias normales. Y dos niños que vienen de familias gays. ¿Cómo un profesor interactúa en este tema para entender estos niños que tienen, en vez de papá y mamá, tienen papá y papá o mamá y mamá? ¿Cómo se les invita a una reunión de padres? Y hasta los textos. Los textos. Están hechos en función. Entonces, cuando tú introduces, y es una preocupación, la excepción como regla, yo creo que la sociedad como tal sale perjudicada. Es decir, porque una población mínima tenga una visión de algo, yo no puedo hacer que la población máxima lo asuma. Exactamente. Entonces, en un momento dado nosotros queremos convertir la excepción en regla. Entonces, es el mismo resquemor que esto provoca. Claro. Donde por yo ser lo que soy, no estoy bien. Y ya yo tengo que justificar donde llego que soy heterosexual. El tema sexual. Todos los psicólogos recomiendan a los papás, cuando vamos como padres a darnos terapia psicológica y vamos con nuestros hijos. Es una regla muy común que los psicólogos dicen a los papás. Tienen que hablar con sus hijos. Y tienen que hablar de sexo. Y tienen que hablar de todo. Pero bueno, cuando hablamos del tema sexual, ¿cómo una pareja gay le habla de sexo de manera normal a unos niños que son adoptados? ¿Qué tema sexual va a hablar esa pareja gay con esos niños? ¿Enseñarlo a ser gay también? Mira, lo que en la práctica pasa es que lo que educas sexualmente es el día a día. Tú lo colocas como una plática. Y lo que educas realmente es a través de los poros, no del oído. La educación que tú recibiste en tu casa no fue lo que te dijeron. Fue lo que tú sentiste. Percibiste y viviste. Ellos, cuando son personas centradas, cuando son personas en esencia buenas, no tienen que encargarse. Y no tienen la idea, lo que son sanos, de convertir sus hijos en gays. Porque son sus hijos y ellos tienen que elegir cualquier hijo que tú tengas, lo que ellos quieran hacer con su vida. ¿A qué edad se puede comenzar a hablar con los hijos? En cualquier tema, si los padres son heteros o homosexuales. ¿A qué edad se recomienda hablar con los hijos? Desde que... De sexualidad. Desde que tú tengas espermatozoides y la mujer óvulos. Hablar. Ya. Entonces, ¿cuándo eso va a ser? A los 13 años, que tú vas a tener hijos a los 25. Pues comienza a los 13 años a documentarte, a conocerte, a ser una persona sana sexualmente. Porque lo que tú le vas a enseñar es lo que tú eres, en esencia. Y mira, usted está diciendo eso. Como ser humano. Casi siempre las preguntas de los niños comienzan ahí, entre los 11, 12, 13 años, comienzan ellos a preguntar. Entonces, por eso te decía, cuando yo hablo de los 13 años, no son del niño, son tuyos. Para que tú sabiendo que va a llegar a ser padre, te prepare para ello con 10 años de antelación. Incluyendo que tú tenga un conocimiento y una sexualidad sana. Ya lo demás, no es cuándo, es que está ocurriendo siempre desde el vientre de su madre. Desde el momento en que nace, desde el momento en que le cambia un pamper. Todo lo que ocurre de ahí en adelante, educa o maltrata. ¿Cómo hablar con un niño hoy día para que este niño sepa defenderse de un abuso sexual? Mira, lo primero no es hablar. Es, Jesús Adrián Romero dice en una canción, Mágica Princesa, cuidar el corazón. Entonces, nosotros tenemos que volver a ese principio. Tú estás cuidando el corazón de tus hijos. El corazón es la esencia, no es el órgano. Claro. La esencia de un ser humano es su identidad. Y esa identidad debe ser preservada, que está asociada a la dignidad, que es amor, inteligencia y libertad. Cualquier persona, mi hijo, que quiera alterar eso en ti, debe ser rechazado. Y nuestros hijos deberían ser educados para que aprendan a decir no. Para que aprendan a detectar el peligro de algo que quiera desdecir de su dignidad, que es amar, que es libertad y que es inteligencia. Entonces, desde pequeñitos nosotros no lo deberíamos educar en el miedo a que no lo toquen, sino en el amor a sí mismo para valorar sin poner límite. Entonces, un niño que ha sido educado ya diferencia lo que es sano en un momento de lo que no. Y nosotros los adultos fue que empezamos a establecerlo. Por ejemplo, dormir junto con los niños. Eso le puede generar al niño la sensación de que no hay límite entre él y los adultos. Exacto. Entonces, yo desde el principio que el niño nace tiene su espacio. Claro. Interactuamos, nos juntamos, pero tiene su lugar, tiene su habitación. Y él mismo va creando conmigo como adulto la condición de distancia. Exacto. Y ya con otros adultos ni se diga. ¿Cuáles son esas actitudes que tienen los niños en la casa cuando están siendo abusados, pero que a veces no lo dicen en la casa, no lo comunican? Mira, el niño, uno lo ve niño y lo asocia a lo espontáneo, a lo alegre, al movimiento. Eso comienza a desaparecer. Ah. Deja de ser niño. Porque ha sido adelantado en el tiempo. En la vivencia hay unas experiencias que no corresponden a los niños. Ya sea erotizado, ya sea sexualizado, ya sea maltratado. El niño comunica sin saber que está comunicando porque es niño. Entonces, si él estuviera consciente, no fuera niño. Correcto. Porque eso es lo que hacemos los adultos. Correcto. Entonces, ese niño que antes llegaba del colegio y salía corriendo, ahora se queda como que no quiere ir al colegio. Él no sabe qué pasa, pero tú deberías investigar. Ese niño que de principio, la profe, mi compañerito, no quiere. Entonces, te dice, mami, no te vaya. Papi, no te vaya. Entonces, ¿qué está pasando con mi niño? Ese niño que dice, esa es mi novia. Te da un besito en la boca. Donde los niños, tú lo vas a intentar. Y te dicen, hey, los niños pequeñitos, tú les... Ya ellos tienen como una idea pequeñito de cosas que sí, cosas que no. Entonces, verlo, pero si tú no has costumbre de estar visibilizando a tus hijos, no te va a dar cuenta. Los niños tienen que ser queridos, atendidos, que ellos sientan que son el centro. Doctor, usted siempre fue un niño, cuando niño. ¿Usted le metió su besito a la noviecita chiquitita? No, yo empecé muy tarde. Ah, es verdad. Sí. Y lo agradezco. Ah, es verdad. Sí, yo es de campo, uno no tenía... Más ganzón. Ya de adulto, es decir, el campo nos atrasa, la verdad, en muchas cosas. Y para bien en ocasiones. Entonces, ya yo vine de viejo a tener una primera novia, pero antes yo ostentaba y nadie se imaginaba. Yo decía, yo sé todo eso, yo sé chuliado, pero eso lo veía yo en revistas y en imágenes. Y con los tigres había que decir. Yo decía, no, ya yo estuve con mujeres, yo estuve en relaciones sociales, pues yo no había ni dado un besito. No, pero los tigres empezaban a competir. Exacto. Yo tenía que decir por lo que veía y lo explicaba. Pues yo siempre he leído, he visto cosas, he escuchado. Pero nada de viejo. Entonces, por eso, a nuestros hijos yo entiendo que hay que dejar los que fluyan. Así es. Desde su personalidad, desde su ser. Y como padres, estar y ver. 24-7. Yo creo que una de las tareas principales es estar presente en la vida de nuestros hijos. No que nuestros hijos estén para nosotros. Así es. Sonó muy bien eso, me gustó. Gracias, doctor. Se nos fue el tiempo. A ustedes a mí siempre nos va rápido el tiempo. Hay que hacerlo de dos horas. Hay que hacerlo de dos horas esto. Señor, y a ustedes. De verdad, darle la gracia al doctor, pero también a ustedes por estar con nosotros durante este programazo con el doctor Minaya. Hablando de estos temas que pueden ser a veces medio espinoso, pero que como nosotros lo hemos hecho desde el punto de vista del respeto, de la educación, del aprendizaje, yo creo que nos ha quedado muy bien. Muchas gracias, doctor. Siempre. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por ver el video.